Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey Lo mismo son en La Habana, en Japón y en Camagüey ¡Fuego! ¡Se prende la pista, papá! Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey Lo mismo son en La Habana, en Dominicana y en Camagüey Vengan todos a jugar el juego de las pelotas Hay para escoger chiquititas y grandotas Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey Lo mismo son en La Habana, en Dominicana y en Camagüey Si te gustan las pelotas, vente conmigo a jugar El juego de las pelotas, un juego sensacional Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey Lo mismo son en La Habana, en Dominicana y en Camagüey ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Tranquilo, papá! ¡Fuego! 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 Hay pelotas, pelotitas, pelotines, pelotones Hay pelotas chiquititas y grandes como balones Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey Lo mismo son en La Habana, en Dominicana y en Camagüey Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey Lo mismo son en La Habana, en Japón y en Camagüey ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Juego!